Televisión y Movimiento Muy buenas noches, amable auditorio, bienvenidos a este subprograma de MVM Deportes, recuerden yo soy Nayeli Ortiz y me encuentro con mi compañero Gustavo Gutiérrez y con mi compañero Pablo Vázquez y les damos la bienvenida a este programa, Gustavo. Muchísimas gracias, gracias Nayeli Ortiz, servidor Gustavo Gutiérrez, más que listos para darle toda la información deportiva hoy jueves ya, muy rápido terminando una semana más, así es que muchísimas gracias por estar viendo ese gran programa de MVM Deportes. Pablo Vázquez, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal Nayeli? Muy bien, ya estamos listos para llevarle todas las noticias del deporte estatal, nacional e internacional, como bien lo comentas, se está acabando la semana, ya se acabó la Copa Libertadores, tenemos eso y mucho más en este jueves. Es correcto. Así es, pero si ustedes me lo permiten, ¿qué les parece? Si invitamos a nuestro público a que nos sigan en nuestras redes sociales o también usted puede hablar al teléfono del estudio, estamos en espera de sus comentarios, de sus saludos, pueden hablar al 205-6300, de igual forma usted nos puede contactar en el Facebook, aparecemos como MVM Deportes, si usted quiere contactar a Gustavo lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MVM, el mío es Nayeli MVM. También nos localizan como arroba MVM Deportes y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com, donde usted puede seguir toda nuestra programación y les recuerdo que poco a poco, pues bueno, se van a también a integrar las redes sociales de mi compañero Pablo Vázquez, también donde usted le puede preguntar lo que le agarra del mundo deportivo. Y recuerden de las repeticiones, compañero. Es correcto, si la repetición es a las 00.30 horas de la madrugada y a las 7 de la mañana, puede disfrutar de ese gran programa de MVM Deportes, así es que no hay pretexto para dejar de verlo, así es que, ¿qué les parece? ¿Qué te parece, Pablo Nayeli? Si nos vamos rápidamente con nuestra información deportiva. Así es, pues fíjate que tuvimos el gusto de que César Juárez, campeón mundial gallo de la Organización Mundial del Boxeo, habló en exclusiva para las cámaras de MVM Deportes. Vamos a ver qué nos dijo. Oaxaca recibió la visita del actual campeón interino del OMB. César Juárez, campeón mundial en peso gallo, comentó cómo es que de niño comenzó a practicar el boxeo y cómo años después comenzó a destacar en esta difícil profesión. Yo me inicié a la edad de los 8 años a boxear, mi papá me metió porque a mí me pegaban en la escuela, más que nada me metió para que yo aprendiera a defenderme, posteriormente me empezó a gustar este deporte, esta difícil profesión. Nació en mí el amor hacia el boxeo, pues poco a poco comencé a realizar peleas, quedé campeón nacional en el 2005, en el 2006, en el 2007, tres años consecutivos campeón nacional. Posteriormente debuté como boxeador profesional en el 2010, quedé campeón del cinturón de oro, ganando todas mis peleas por nocao en el primer round. Posteriormente quedé campeón nacional y pues apenas hace una semana disputé el campeonato mundial interino y pues le gané a un difícil boxeador que se llama Zurdito Sánchez. Actualmente César Juárez se encuentra entrenando en el gimnasio del Terrible Morales en el Distrito Federal, sobre eso y su próxima pelea habla el también licenciado en Derecho. Actualmente estoy entrenando yo en el gimnasio Terrible Torres que se encuentra en el Distrito Federal, en la delegación Cuauhtémoc, ahí entreno con Adrián Torres, es un chavo también que apenas inicia como entrenador, pero pues le echa muchas ganas junto conmigo, es muy responsable, hacemos buen equipo de trabajo. El mes de noviembre vamos a enfrentar al filipino Nonito Flash Donaire, es un peleador muy fuerte, es campeón mundial, vamos por el campeonato mundial absoluto, yo creo que la pelea va a ser en Las Vegas, o sea vamos a prepararnos bien porque pues ese rival si es demasiado fuerte, tiene mucha técnica, mucha experiencia, pues yo tengo la juventud, las ganas, pues yo me voy a entrenar, a entregar y pues a tratar de poner a México en lo más alto. Aun siendo de la capital del país, el pugilista nos comentó por qué quiere tanto esta tierra al grado de considerarse oaxaqueño. Mis raíces meramente son oaxaqueñas, mi mamá es de aquí de Oaxaca, de Miahuatlán, Oaxaca, pues a mí me gusta mucho este estado, yo lo quiero como si fuera yo de aquí por mi mamá, la gente de aquí me agrada mucho, es muy agradable, la verdad muy sencilla, muy humilde y la verdad yo admiro mucho este estado porque pues es un estado muy bonito, que tiene de todo, tiene unas playas hermosas como lo es las bahías de Huatulco, Itlas, zonas arqueológicas maravillosas, son paisajes que pues la verdad lo tiene todo este estado, pues me gusta mucho aquí, aparte de que también la gastronomía pues es muy buena, ahorita que puedo comer de todo, que no estoy en dieta, pues sí, la verdad me parece muy agradable venir aquí a pasar mis días de descanso que me dieron para iniciar mi próxima preparación. Con imágenes de Víctor Vázquez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Pues ahí están las palabras de César Juárez, campeón mundial interino con orgullo de sangre oaxaqueña, pues nos platica de cómo fue el inicio de toda esa trayectoria que ya lleva, que desafortunadamente por una mala experiencia, podríamos decir como de bullying, como él comentaba que le pegaban, pues bueno, se metió al box y fue ahí, su papá, fíjate, afortunadamente lo hizo y ahora le ha dado tantas satisfacciones de esa pena, caray. Así es, y bueno, también de llamar la atención lo que comentaba él cuando estaba en la inauguración del gimnasio, porque bueno, a todos los jovencitos que tenía al lado, le recomendaba que mezclaran el boxeo y los estudios. Es correcto. Él es licenciado en Derecho, como decía en la nota, y bueno, él está también muy consciente de que el boxeo es una profesión muy difícil y que, bueno, no dura mucho, así es que hay que hacer otra cosa y sobre todo el estudio. Oye, Poblito, Nayef, fíjate que se está hablando de un deporte muy difícil. Tuve la oportunidad de hacer ayer el deporte en acción, de boxeo, y sí, que es muy difícil. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra siguiente información? Y bueno, pues aumenta la práctica del Kung Fu en el Estado de Oaxaca. Acompáñenos a esta información. El Kung Fu en Oaxaca ha ido tomando fuerza durante los últimos años. Por eso es que la Escuela de Artes Marciales Tigre Negro México cuenta ya con cinco sucursales. En el Tigre Negro puedes aprender desde los movimientos básicos, como lo son bloqueos y golpes, así como las formas a manos vacías o con armas. Una de las prioridades de este arte marcial es dar seguridad hacia la persona que lo practique. Enrique Hernández Ruiz, cinta negra en la Asociación de Kung Fu Tradicional Tigre Negro, platicó sobre las escuelas con las que cuenta el Estado de Oaxaca. En el Estado son cinco escuelas. Es Tlalistac, Candiani, Jalatlaco, Jónea Forma y Santa Lucia del Camino. Así como también nos comentó, ¿cuáles son los beneficios al practicar el Kung Fu y desde qué edades se puede comenzar en esta disciplina? Desde la edad que se le considera ya para iniciar la disciplina es desde los cuatro años, hasta no hay límite de edad. El beneficio más que nada te da lo que es acondicionamiento físico, te fortalece lo que es los huesos, las posiciones que son las tradicionales, son las que te ayudan a fortalecer huesos, fuerza y todo lo que es condición física y más que nada seguridad, seguridad a los chavos más ahorita cuando están las cosas. Y pues aprenden a defenderse. Lo primordial es inculcar los buenos valores a los niños y jóvenes, así como la disciplina para formarlos como personas de bien, además de brindarles una forma de defensa personal, agregó Enrique Hernández Ruiz. Con imágenes de Rafael Vargas, para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Ahí está la nota de lo que es el Kung Fu en el estado de Oaxaca. Y bueno, tenemos el gusto de tener en el estudio a David Villavicencio y Géser Silva, dos entrenadores de Kung Fu de la Escuela Tigre Negro. Bienvenidos al programa. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Coméntenos un poco de cómo es que ha entrado esta escuela de Kung Fu a Oaxaca. Ya son cinco las sucursales que tienen en estos momentos en todo el estado. Así es, ya son cinco escuelas en diferentes puntos de la ciudad. Tenemos en la colonia Reforma una sucursal en el municipio de Santa Lucía, la lista de Cabrera, en el centro de la ciudad, y mi aguatlán de Porfido Díaz. ¿Cuántos alumnos en total son en estos momentos ya para Tigre Negro? Son más de 100 alumnos registrados. Estábamos viendo en las imágenes, bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con los entrenadores y nos comentaban que, bueno, los entrenamientos son desde las formas básicas, lo que es la defensa personal, cómo golpear, y de ahí cómo se va desarrollando esta arte marcial. Lo primero que buscamos en el alumno es que tengan coordinación, que tengan una condición física. Se prepara el cuerpo para que tengan la posibilidad de poder hacer de su cuerpo como un chicle, que se pueda mover prácticamente y sean lo que ellos decidan que su cuerpo haga prácticamente. Entonces, la mejor edad de empezar a practicar es a partir de los cinco años. Eso es lo que íbamos a comentar. Bueno, de los cinco años en adelante, pero hay tipos de formas de entrenar a los pequeñines, otros a los jóvenes, a las personas adultas, ¿todos tienen alguna forma en especial? Sí, claro que sí. Nosotros empezamos con los movimientos básicos, a veces parece increíble, pero nos llegan jóvenes, niños que no saben saltar. Es increíble, pero sí, le dicen salta, pero realmente no saben cómo saltar. Les enseñamos la técnica de cómo moverse, girar, lado derecho, lado izquierdo. A veces suena increíble, pero nos pasa, ¿no? Entonces, empezamos con formas básicas desde que empiezan los principiantes, y poco a poco se van complicando los movimientos en base a conforme vayan avanzando en esta disciplina. Coméntanos un poco de lo que es la situación, bueno, el eslogan o en el logo del tigre negro viene cinco familias, cinco animales. ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que nosotros estamos en el sistema de los cinco familias, cinco animales. Es el estilo de Shaolin, cinco familias, cinco animales. Entonces, basados en cinco animales, que son el tigre, el dragón, la serpiente, la grulla y el leopardo, y las cinco familias, que es este, Fut, Hung, Mok, este, Choi y Lee. Son las cinco familias. Entonces, se hizo una mezcla de los cinco estilos. Son estilos muy diferentes todos, y se hace una mezcla, y de ahí sale el estilo de cinco familias y cinco animales. ¿Todo lo van aprendiendo desde pequeños o tienen que ir pasando las edades, etapas? Es por los grados, o sea, manejamos principiantes, intermedios, avanzados, y cada uno de esas etapas está dividido en grados, en cintas, blanca, amarilla, verde, roja, y pasan a la negra. Entonces, ahí es donde se les, conforme ellos van avanzando en su entrenamiento, se van aprendiendo más del estilo y van avanzando en movimientos cada vez más complicados. Cosas muy interesantes. Bueno, la gente que quisiera acudir a su escuela, ¿en dónde podría tomar información? En cualquiera de las escuelas. Tenemos cinco escuelas. En Candiani es la calle Vicente Guerrero, 205. En Escuadrón 201, 105. En Clarista de Cabrera es de Independencia número 35. Y en el centro es calle de Refugio 115, a partir de las seis de la tarde. Perfectísimo. Ahí entonces pueden ir y también las inscripciones. Las inscripciones son abiertas. Lo primero que pedimos al alumno es que conozca nuestras instalaciones, que pruebe el entrenamiento y que de ahí decida. Pues ya lo sabe entonces este público que quiera entrar a tomar clases de Kung Fu. Ahí estará tanto David como Geser. Muchas gracias por haber estado en el programa. Vamos a ir a un corte y después del corte vamos a continuar con más información aquí en MMM Deportes.